El Instituto de Altos Estudios Nacionales, IAM, la Universidad con Grado del Estado, tiene el compromiso de aportar desde la academia a la reflexión, discusión y análisis de los hechos políticos mundiales que se suscitan en la actualidad. Este aporte es importante para entender desde los diferentes enfoques las relaciones y disputas de poder que son parte de la sociedad en su conjunto. En concordancia con esta tarea se ha organizado este espacio, denominado La Academia y el Mundo, Jornadas de Análisis. Es la primera de varias que el IAM pondrá a su disposición y en las que a través del aporte de importantes especialistas se analizará temas, en este caso, relaciones internacionales, geopolítica, seguridad y defensa. Se analizará el conflicto entre Rusia y Ucrania. Así damos la bienvenida a nuestros panelistas, el doctor Patricio Arroyerbe, rector del Instituto de Altos Estudios Nacionales, la doctora Catalina Barreiro, vicerectora, y el docente investigador doctor Patricio Rivas, a quienes damos la cordial bienvenida. Para el Instituto de Altos Estudios Nacionales es un privilegio poder analizar con ustedes las realidades frente a una situación que el mundo está expectante y es el conflicto que hoy vive Europa. El mundo está asombrado viendo que Rusia atacó definitivamente a Ucrania. Esta guerra es una guerra evidentemente geopolítica, lo que quiere decir que la geopolítica está presente en el mundo actual y que genera nuevos conflictos y nuevos recursos que amenazan a la paz mundial. Es importante decir que en esta guerra se ha presentado un nuevo escenario, un nuevo ambiente de la guerra. Sabíamos que existe la guerra terrestre, la guerra aérea, la guerra marina, la guerra submarina, pero hoy el ciberespacio se ha convertido también en un ambiente guerrero. Si bien es cierto, el ciberespacio ya ha sido amenazado, pero por primera vez se está presentando en una guerra internacional. Las relaciones internacionales han jugado un papel muy importante frente a la situación de conflicto y el esfuerzo que realizaron los presidentes de las naciones que estaban cerca del conflicto y de las potencias militares constituyeron a través de las relaciones internacionales esa primera línea de defensa ante un conflicto internacional. Pero las relaciones internacionales no fueron suficientes y hoy la guerra no es otra cosa que continuar la política de Rusia por otros medios. Katamina, respecto a las relaciones internacionales. Ucrania además no es un conflicto reciente, es un conflicto que ha tenido picos y también ha tenido épocas de distracción. Pero es la primera vez que vemos que el tema de Ucrania desde los años cincuenta se vuelve un problema mundial. ¿Y por qué hablamos del problema mundial? Las largas jornadas de Naciones Unidas sobre la posibilidad de una negociación y que evite justamente la invasión rusa nos ha conmovido. ¿Nos ha conmovido en qué sentido? En que vemos a una Ucrania prácticamente en disputa, no solo la rusa, también de la protección de la OTAN, también de la protección de los Estados Unidos, frente a un gobierno que busca que sus nacionales puedan verse de alguna manera defendidos desde una ofensiva que es totalmente asignada. Pero si bien este es un escenario que cuando hablamos de una guerra es lo más común, ¿no? Los tanques, los misiles. Probablemente el tema que tú topaste, que es el tema del ciberespacio, es la dimensión que globalmente aún no hemos visto como un arma real. Ahora este ciberespacio, más allá de los coqueos que se han dado constantemente, estamos hablando sobre sistemas financieros, estamos hablando sobre economías ilegales, estamos hablando sobre otro tipo de poder que ya deja de englobar, digamos, en las amenazas tradicionales y sobre todo el hecho mismo de considerar que Ucrania tiene una posición geográfica respecto a lo que es el gasoducto, respecto al petróleo, pero también sobre la producción y la amenaza que ellos mismos podrían significar dentro de lo que es la tecnología. Patricia, frente a esta situación no solamente es, como decía Catalina, bélica, sino también están involucrados todos los elementos que apretan directamente a la estabilidad de las naciones. Señor director, señora directora, gracias por la posibilidad de platicar este tema. Yo creo que estamos todavía un tanto perplejo por la cantidad de información que está circulando. Yo me traería a instalar como cuatro observables de carácter analítico a partir de las experiencias que usted hace. Yo creo que entramos directamente en un ciclo de analítica de la relación de información. Probablemente mayor que el que existió durante la Guerra Fría. Incluso mayor que en el momento más crítico de la Guerra Fría. Porque la Guerra Fría fue una estabilidad crítica. Creo que ahora entramos en un periodo de anarquía internacional aludiendo a un trabajo ya clásico, ¿no? De Robert Kaplan, un analista de la relación internacional norteamericana, que hace ya algunos años no adquirió esta posibilidad. Creo en este momento que se confirma esa diferencia. Lo segundo es que un fenómeno que va a cambiar lo eje geopolítico internacional en el curso de los próximos años. Es decir, probablemente el tandem de Moscú-Bellín va a jugar un rol pedagónico en un contexto donde lo peor que le podía pasar a la política exterior norteamericana era esa unidad entre China y Rusia. Las declaraciones del canciller chino, conversando con el canciller Lavrov, el día por la mañana, son preocupantes porque no hacen ningún llamado a atención sobre la invasión. Si no destaca, que me parece un elemento importante, pero de una vez lo único, destaca la necesidad de la seguridad rusa. Entonces, ahí hay un elemento emergente, segundo es el tema. Creo que el tercero es la caída de las bolsas. La bolsa de Moscú cayó un 25%, la europea alrededor del 7%, el precio del gas subió 22% de acuerdo a los estándares de la bolsa de Holanda, que así se miden. Y creo que eso va a tener un efecto en el contexto pandémico que va a agudizar las posibilidades de recuperación, particularmente en las economías más débiles, de recuperación rápida. Y lo cuarto, que me parece sustantivo, es el imperativo de que América Latina construya unos mínimos comunes de opinión respecto al conflicto. Mínimos. Y esos mínimos son bastante fundamentales porque tenemos que recordar que el presidente Fernández de Argentina estuvo hace un mes en Moscú y hace tres semanas estuvo presidente brasileño. Y entiendo que el presidente López Obrador tenía planificado un viaje. Pienso que en el momento que América Latina establezca unos mínimos en relación a la paz, a la retirada de la ocupación de las tropas, pero particularmente a cómo intervenir en un nuevo orden mundial y gestación en virtud de los cuáles sentidos anteriores. Yo había empezado diciendo que esta es una guerra geopolítica, eminentemente geopolítica, y Catalina decía que es un viejo conflicto entre Ucrania y Rusia, pero debemos recordar que Ucrania como república independiente y ex república socialista soviética, en el año 2014 destituyó prácticamente a un presidente que tenía una clara relación con Rusia. Y en esta situación Rusia invadió la península de Crimea y se anexó la península de Crimea con la finalidad de controlar el Mar Negro. Hoy esa situación está vigente porque controla parcialmente el Mar Negro, ya que el Mar de Azor, que es un mar que limita precisamente con las provincias de Danes y Zucans, está siendo controlado. Este momento cuando se le dio la independencia o respaldó la independencia de estas dos provincias que son claramente a favor de Rusia. Entonces, la OTAN, ¿qué es lo que busca? La OTAN también busca aproximar su frontera hacia los límites mismos de la Rusia. Entonces, esto es sumamente importante considerar. Hay una posición geopolítica de la OTAN que busca, con la anexión, con la integración de Ucrania a la organización del Atlántico del Norte, que puede aproximar sus fronteras a Rusia y Rusia busca controlar el Mar Negro a través del control del Mar de Azor, que es la salida del mar hacia el mar Mediterráneo. En estas condiciones, entonces, es una guerra eminentemente geopolítica. Catalina. Sí, justamente. Pero creo que hay cosas interesantes, ¿no? La propuesta de tratamiento del generalismo es la reconfiguración de una Rusia que prácticamente evoca esa capacidad del imperio de Rusia. Y lo estamos oyendo ahora. Es además interesante ver los argumentos que utiliza Putin sobre por qué está custodiando a Ucrania, por qué esos son sus argumentos, ¿no? Habla, por ejemplo, del movimiento nazi, habla sobre el tema también de la protección misma interna que tiene que hacer para que este Estado sobreviva, tomando en cuenta que el presidente actual es de Asistencia Turía, hay una serie de argumentos que de alguna manera tratan de justificar las acciones que se dan. Creo que geopolíticamente, hablando de este conflicto, en la mitad casi del globo, de las latitudes de todos, y lo vemos desde otro lado, tiene la importancia también de este crecimiento de una China comercial. Que esto es lo que le podría interesar a China en cuanto a su alianza con Rusia, que no es una alianza reciente tampoco, ¿no? Su alianza que justamente se ha venido fortaleciendo gracias a un sistema económico de, digamos, fortalezas chinas y también de consumo ruso. Creo que esas dos cosas son importantes de dar. Esta geopolítica que va, como decía Patricio, sobre el tema financiero, que es probablemente el más rápido de los impactos que tiene el globo, la subida del petróleo, todavía en invierno sigue en el norte, además tenemos la pospandemia, tenemos el tema de la crisis económica, tenemos una Europa, avanzada a la OTAN, pero una Europa que por sí misma no puede unirse seguridad, si no es con los Estados Unidos, y que tiene una crisis económica interna, y que evidentemente el tema de esta disputa sobre el paso de Euroasia y del tema del gas hace que sea fundamental para poder generar nuevas hegemonías que se van a ir dando. La hegemonía rusa no es reciente, siempre se ha hablado en los años 90 en la pandemia sobre el tema de que Rusia por sí mismo es imperial, y que eso es un símbolo de su expansión. Hoy por hoy sí se habla de esta historia, pero creo que lo más importante también es mirar cuál va a ser la posición China y tal vez actores nuevos que estamos mirando dentro de la Europa misma. Esta Europa que anexa también a este mundo escandinavo, muy relacionado con, en el caso de Noruega, con la misma explotación del petróleo, con el mismo desarrollo tecnológico que tiene usted, Suecia, Finlandia y demás, con ciertas afinidades que se podrían dar. Por otra parte, también tenemos una China y una Rusia que lentamente en los últimos 15 años se han ido acercando a una América Latina que ha podido tener algunos vínculos, Patricio ya los decía, pero pensemos en una Venezuela petrolera con una gran capacidad en este momento de recuperación que cuando hubo justo sus ancianos financieras quien salió a su rescate, podríamos decir de Rusia, tenemos además dentro de América Latina el Pacífico, que probablemente además, creo políticamente se ha hablado de que el Pacífico sea el nuevo escenario de las posibles hegemonías que se ven, que es el mar que prácticamente aún no se ha agotado. Creo que eso es importante mirar porque esta disputa simplemente es una medición de fuerzas entre actores tradicionales como podría ser la TAN y podría ser los Estados Unidos con nuevos aliados europeos, pero también tendríamos que ver las capacidades que Rusia puede presentar que tampoco nadie las conoce, probablemente más transparentes son las capacidades en Occidente de los países porque pido una, digamos, una campaña mismo desde los años 90 de transparentar las capacidades militares, las capacidades tecnológicas, que Rusia no, no la sabemos, ni China tampoco sabemos de cuánta capacidad militar real tiene, pero podría, si esto sigue escalando, que la escalada sería si en realidad comienza a existir un involucramiento ya más de tipo militar en la zona y recién ahí vamos a poder medir qué es lo que está pasando y cada Estado que capacidad tiene de estos nuevos actores. Lo que sí es cierto es que alerta de alguna manera las gestiones políticas que han venido haciendo tanto Rusia como China para poder entrar en un escenario que desde los años 50 que ha sido occidente ha sido cuestionado por muchas maneras, principalmente por sus sentidos ideológicos, por sus sentidos inclusive de la misma autoritarismo de Putin y que hoy por hoy pues podrían tener aliados inesperados. Una disputa de hegemonía pone como actores a Rusia y China, sin embargo sorprende que la China todavía no se ha pronunciado oficialmente sobre el conflicto, es decir, no llama a él guerra, no llama a China invasión, es decir, llama a la seguridad, llama a deponer de alguna manera la posición belcosa, pero eso sigue y se da en enfrentamiento entre las dos naciones. Si nosotros hacemos un análisis de la potencia militar de los actores en conflicto, desde luego Rusia tiene una enorme ventaja sobre Ucrania y eso también podría acelerar la intervención de la organización del Atlántico del Norte. La OTAN podría intervenir militarmente aunque no tiene todavía las fuerzas desplegadas, las fuerzas suficientes desplegadas para entrar en un combate de esta división. Estados Unidos ha desplegado la división aérea transportada y esa está en Colombia, entonces este momento quien tiene la mayor capacidad bélica es definitivamente Rusia. Este conflicto también podría establecer un nuevo orden mundial, es decir, con una clara definición de la invasión rusa a Ucrania y una derrota si es que no hay la intervención de los potenciales adiados de los miembros de la OTAN en este conflicto Rusia ocuparía militarmente Ucrania el territorio ucraniano, las relaciones con China se fortalecerían, ese nuevo camino de la seda estaría abierto para la gran potencia y el nuevo orden mundial tendría necesariamente que establecerse sobre estos dos elementos. A las dos últimas intervenciones de ustedes, de manera complementaria yo diría que hay que observar los siguientes factores. El presidente Biden, que es un esfuerzo desde el ángulo de la diplomacia atlántica y occidental, tiene elecciones a mitad de año. Lo más probable es que pierda esas elecciones en el campo. Lo cual va a desplazar el eje hacia lo que podríamos denominar provisionalmente el bloque Trump. ¿Cierto? Es un elemento fundamental. O sea, Biden se jugó y estiró la cuerda hasta más no poder en términos de mantener el liderazgo una política exterior con la suficiente capacidad persuasiva que le exigía al Partido Republicano. Sin embargo, eso no va a ser suficiente para el Partido Republicano. Entonces, ahí tenemos una. Segundo, hay elecciones en julio, el presidente Macron tiene elecciones ahora en Francia. Factor que también va a influir en la oposición francesa. Yo no veo a los franceses dispuestos a morir por Ucrania. O sea, no veo ni a los holandeses, ni a los franceses, ni a los vegas. Probablemente porque nosotros no tenemos una experiencia de dos de los mundiales en nuestro territorio. Me refiero a América Latina. Lo tercero es que si lo miren en virtud de las zonas de tormenta o las zonas más calientes que es la mundial, Irán ya se expresó hoy día en la mañana y dijo que Rusia tenía razón. Con lo cual, el conflicto israelí-Irán se reintalga en un contexto completamente nuevo. Y hay que estar atentos a eso. En segundo, lo que señalaba el sector es el tema Venezuela. Pero no solo Venezuela, es para bajar el metro Brasil y Argentina. O sea, por eso el tema de que nos pongamos de acuerdo con la región en unos mínimos, no en unos más. En unos mínimos me parece bastante sustantivo. Lo otro es la península coreana. O sea, el conflicto coreano. que es otra zona caliente, Corea del Sur es una declaración muy de lo día por la mañana, los coreanos del norte también es una declaración extraordinariamente vaga, en mi opinión. Ellos son de un lenguaje muy rudo. Y lo otro es el tema del mar amarillo y de la zona fronteriza marítima entre Taiwán y China. O sea, tenemos seis zonas calientes en el mismo juego, no en el mismo nivel pero en el mismo juego. Frente a eso está el tema de la economía mundial. La economía norteamericana se viene recuperando con bastante dificultad y la inflación en Estados Unidos es la mayor en las últimas cuatro décadas y por tanto son los factores que hay que también incorporar. Entonces, yo creo que la sensación que me queda en términos muy experimentales es cómo construir un borrador de análisis porque lo he hecho va muy acelerado. En primer lugar, según se sabe, Rusia acumuló oro y reserva en divisas en los últimos cuatro años. O sea, se preparó para este hipótesis de conflicto. Se preparó. La hipótesis, la estrategia o lo que pudimos llamar la doctrina, militar ruso me comentaba alguien un día, ha sido siempre golpe preventivo con repliegue defensivo. ¿Sí? Alomando que es posible que las próximas semanas los rusos se replieguen y quieren negociar. Pero esta fase de aquí a una semana va a ser mucho destruir la estructura militar Ucrania. Ucrania resistió menos lo que en sábado. De hecho, atacaron 82 puntos estratégicos y los destruyeron. Particularmente la capacidad de defensa aérea. Entonces, estamos frente a un cuadro en el cual la OTAN, yo trato de imaginar el dilema, la OTAN, si es muy Irlanda, la verdad es que va a aumentar la crítica europea a la OTAN y a la comunidad europea, que ya están bastante destustigiadas y que gracias a ese hecho creció el nacionalismo en España, en Francia, despasando a los gobiernos de derechos. O sea, aquí el nacionalismo europeo encuentra su primavera para aparecer como alternativa política frente a una rusa que también es nacionalista, porque esto es un nacionalismo ruso, agresivo. Pero es un tema. La comunidad europea tiene que pensar que necesita gas. No estoy poniendo los términos más siempre posible, que necesita gas a un precio más o menos aceptable. Se viene recuperando muy lentamente la economía europea. Y la comunidad europea tiene que pensar que los chinos se aproximaron demasiado en el orden que usted decía, a los rusos. Y eso es una cosa. Esta invasión se da 48 horas después que termina en la Olimpiada de invierno en China. Es como casi su origen esperado, ¿no? No te preocupes, puedes seguir con toda la Olimpiada, después de eso vamos a hacer algo y los chinos deben haberle dicho así, por favor, pero no enloquezca. ¿Sí? Algo mesurado. O sea, ahorita he hecho después de la Olimpiada. O sea, aquí hay un juego geopolítico muy rápido donde, bueno, mi preocupación original le preocupa la situación de América Latina. Incluso con las elecciones que vienen, vienen en Brasil, vienen en Colombia, que te van a reconfigurar el cuadro de la política internacional. En una intervención anterior, el profesor Rivas decía que uno de los actores está teniendo incidencia en América Latina y que los presidentes visitaron Rusia, algunos de ellos, el presidente argentino, el presidente venezolano, potencialmente y va a visitar el presidente mexicano. Pero el otro actor que está en el conflicto también, que es China, recibió la visita del presidente Lazo. Y eso es sumamente interesante. ¿Cómo desde las relaciones internacionales pueden ser afectados? Cuando Lazo fue a negociar la deuda del petróleo, la deuda que el país mantiene con el pago de petróleo y también la instalación de un laboratorio para las vacunas contra el COVID. Entonces, son dos aspectos muy importantes que por la posición que adopte Ecuador frente al conflicto van a generar problemas. Desde las relaciones internacionales es importante conseguir esto. Sí, como decía, en realidad estos 14 años han sido un escenario muy interesante, muy, digamos, silencioso de aproximación sobre todo de la política exterior china hacia otros destinos, principalmente América Latina. y en América Latina es pensar en un país sin una relación, por ejemplo, de financiamiento con China es impensable ya para ahora. No hay un solo país en América Latina que no haya recibido algún tipo de financiamiento, ya sea en deuda, ya sea en inversión, ya sea en cierto tipo de cosas. Obviamente, estas estrategias no son simplemente de buena voluntad, son estrategias de aproximación clara y digamos inclusive de posibilidades de negociación en un momento dado político de escenario internacional que tengamos que tener una decisión como país. Lo que sí es cierto en un caso ecuatoriano es que estas relaciones han logrado ser cada vez tan, desarrollarse de una manera tan dinámica que ha llegado a ser en menos de 14 años el segundo destino de nuestras exportaciones. Que esto no era previsto desde los años 90, pero hoy por hoy gracias a esa relación que viene prácticamente promoviendo desde la China ha permitido eso. Más allá de la deuda, más allá de algunos cuestionamientos que podríamos tener sobre la inversión china en sectores estatísticos ecuatorianos, hoy por hoy el destino principalmente de nuestras exportaciones de camarón, de atún, de banano mismo, de otras cosas atractivas como el mango y este tipo de exportaciones no tradicionales es la China. Esto significa que para el Ecuador la China ya no es un estado lejano como hubiera podido ser. De hecho, nosotros establecimos relaciones en los años 90 con la China licea, pero ha sido tan dinámica esta relación tomando en cuenta que sigue siendo una economía grande, gigante y de gran consumo que para nosotros ya no es una relación periférica como podría ser Rusia. Más bien, la relación con la China ha llegado a ser una relación esencial. Por otra parte, nosotros mismos, el presidente Lazo había organizado ciertas cosas, por ejemplo, el mismo hecho de la violencia con Huawei y ciertos temas de telecomunicaciones. ¿Qué hacer en este escenario siendo el Ecuador? Creo que es importante mirarlo así. El Ecuador de alguna manera ha tenido una tradición digamos de democracia, derechos humanos y de realidad frente a los conflictos. Siempre ha sido así. De hecho, pensemos en el conflicto más cercano que nosotros tuvimos que fue en el caso de Colombia cuando se recrudeció hace 20 años. Nuestra posición siempre fue de soberanía hacia los estados como es el Estado colombiano y creo que probablemente mantendremos la posición de soberanía de Ucrania. Las decisiones que se puedan tomar y la condena hace todo aquel que signifique una introdusión de otro país y su territorio. Muy probablemente si esto llegaría a escalar tendríamos que pensar en el escenario de si tenemos que decidir de qué bando vamos a hacer. Es probable que nosotros al ser un país no determinante en el tema del conflicto podríamos llegar a tener también una posición todavía de mantenernos sobre estas autonomías de la democracia y la soberanía. ¿Por qué? Porque además en el caso nuestro ecuatoriano en este momento como lo decía Patricia la América Latina va probablemente a tener escenarios digamos distintos al gobierno que actualmente tiene Ecuador de sus vecinos ya lo tenemos en Perú y ya lo tenemos en Colombia. nosotros quedamos como una isla pequeña territorialmente con capacidades mucho más pequeñas que nuestros vecinos o el Brasil está lejano pero está ahí y en donde a nosotros nos corresponde además como país tener las buenas voluntades internacionales de los actores similares a nosotros. ¿Qué significa esto? Países sin capacidades militares muy grandes pero sí también con una idea nacionalista de sobrevivencia de territorios y soberanía y democracia creo que probablemente esto podría llegar a pasar frente a la situación que se vive en Europa el Instituto de Actos de Estudios Nacionales la Universidad de Postgrado del Estado organizado estas jornadas de análisis titulada la academia y el mundo la academia tiene necesariamente que realizar el análisis la investigación las consecuencias y las probables soluciones frente a diferentes hechos de cultura que afectan a la comunidad mundial de esta manera nosotros hemos iniciado estas primeras estas jornadas con el primer evento analizando con expertos académicos investigadores de nuestra universidad en temas de relaciones internacionales y de seguridad y de defensa lo que sucede en Europa en el conflicto en la guerra ya declarada entre Rusia y Ucrania seguiremos con estos eventos y les invitamos cordialmente a que nos sigan a través de nuestras redes sociales para seguir analizando el conflicto y las diferentes situaciones que puedan presentarse en el mundo no solo como consecuencia de esta guerra que pone en peligro la paz universal muchas gracias por su atención y les esperamos en la próxima oportunidad y les esperamos y les esperamos y les esperamos